Cuarto bloque de loquitos por el fútbol, rodeado de muchachos de Güemes, eh, todo hincha de Güemes son acá, todo de Güemes, muy bien, muy bien, mirá el cámara mío también de Güemes, podés creer vos, todo de Güemes, pero bueno, en este bloque vamos a estar hablando con el organizador de todo, vamos a ver imágenes también, ¿cómo se llama el organizador? ¡Walter Torosa! ¿Cómo? ¡Walter Torosa! ¡Con Walter Torosa nos vamos en este cuarto y último bloque! Bueno, Walter, querido, bueno, no te voy a decir nombre y escuelita, pues ya te conocemos, ¿cómo andamos? Todo bien, gracias a Dios, todo bien, estoy organizando mi décimo tercer campeonato aquí, gracias a Dios, y bueno, espero que terminemos bien Te voy a decir la edad que tenés porque, décimo tercer campeonato Décimo tercero ¿Y dónde estamos acá hoy? ¿En el gremio municipal? En el gremio municipal, sí, en este gremio que nosotros estamos jugando la liga nuestra también, la AFIS, y bueno, con grandes logros, pues gracias a Dios, porque vos fijate, hemos puesto luces en las dos canchas para poder jugar de noche Y más que nada, ahora que se viene el calor Y por el calor, sí, más que nada hemos hecho ese esfuerzo y no será la gran iluminación, pero por lo menos los chicos nos van a jugar con calor Esa es la idea, que por lo menos, está bien, no es la gran iluminación, pero el sacrificio, las ganas de mejorar la liga, están Sí, nosotros aquí somos 24 escuelas, 24 escuelas y bueno, al ser muchas, nos hace más fácil conseguir cosas Gracias a Dios que se puede, estamos muy unidos en esta liga, hay gente muy buena Muy buena y bueno, estamos, gracias a Dios, hay muy buenas escuelas, escuelas que están bien constituidas Otras que recién están empezando, pero que las están haciendo bien ¿Qué día están jugando la liga también? Y nosotros ahora estamos jugando martes y viernes por el tiempo ya, no nos puede dar el tiempo para terminar el campeonato Encima la lluvia te ha matado La lluvia, esto nos ha matado, nos ha atrasado más o menos una semana, así que ahora vamos a ver el último junio Vamos a ver cómo resolvamos este problema, porque no podemos andar jugando en diciembre, 24 de diciembre no podemos andar jugando Así que vamos a ver cómo terminamos este torneo El tema es que los padres, el 24 de diciembre, ¿cómo así para que vengan? Y sí, imagina, a veces uno va a hacer el esfuerzo para que vengan ahora, menos van a venir para el 24 Pero bueno, el asunto es que la liga anda muy bien, gracias a Dios Este, con 24 escuelas, como te dije ese rato Así que feliz, porque no muestro nunca problemas Tenemos aquí un servicio de ambulancia con un paramédico Tenemos todo lo que necesita la liga Anteriormente lo he hecho en otra, en el 23, el 21 lo hemos hecho Bueno, ahora por el asunto de que hay otras, de otra liga que hace también un campeonato Lo he adelantado yo, para que no nos coincida, para que no nos vaya mal a los dos Esas cosas, así que bueno, lo he adelantado, bueno, para que él también pueda tener el éxito Que nosotros en este momento tenemos Primero, te tengo que felicitar porque siempre vas buscándole algo a la liga Motivando a las escuelitas Y hoy, en tu torneo, ¿cuántas escuelas hay? Y ahora en este momento nosotros, en la liga nuestra, ahí tenemos 110 equipos ¿110 equipos? Y ahora nosotros aquí en mi torneo están participando 82 categorías ¿82? ¿Cuántos chicos? Sí, no sé, cerca de mil y pico de chicos serán Así que... ¿Y hasta qué hora se quedan estos? Y nosotros, seguro que vamos a tener cerca de las 12 de la noche, más o menos las 12 y media de la noche Pero acá que la gente venga, hay comida, están los chicos que sacan fotos No, aquí no tenemos problema con la gente Nosotros ellos saben, porque vienen siempre, son casi la misma cantidad de gente Que nada más que ahora se ha agregado Maco, que está jugando ahora, que nos juega en nuestra liga Y Comercio también, que juega con dos categorías, también que ha venido a jugar aquí Así que muy agradecido a ellos dos Y bueno, la gente no se queja porque trae sus sillones, lugar fresco, así que la pasa bien Y eso es lo importante, que vengan, yo siempre digo, los chicos se tienen que divertir Y ese es el fin, ese es el fin de esto, o sea, yo creo que todas las ligas que hay aquí en Santiago Yo creo que es para eso, que los chicos vengan a divertirse, no es para nosotros esto Esta es la liga de ellos, de los chicos Y como les digo siempre, nosotros, los que dirigimos escuelas de fútbol Tenemos que saber, concientizar a los chicos que se vengan a divertir Todos queremos ganar, yo, todos, como cualquiera Pero hay que venir y que se diviertan los chicos No hay que dejar a un chico afuera por querer ganar un partido Sin dejar que no vaya a jugar un chico por querer ganar un partido Bueno, eso no, aquí en esta liga no sucede Aquí, ya te he dicho una vez, aquí juega el gordo, el flaco, el malo, el bueno ¿Puedo venir yo como gordo? Porque mi hijo es gordo y ya me señaló a mí, Marce He jubilado, he jubilado No, 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 nada que ver, no, no, nuestra liga no es tan competitiva como otra Pero nos arreglamos y vamos ahí hace cuatro años que estamos aquí Hasta hay un par de chicos que vienen con discapacidad también Hay muchos chicos que son discapacitados y juegan Así nosotros, nada más que ponemos algunas reglas Que traigan las cosas, que digan que es discapacitado Nosotros no tenemos un problema Sí, ahí lo veo, Esteban, Esteban siempre lo veo No, él está siempre El arquero Siempre está, así que, no, ya después hay un par, también otras categorías Y bueno, eso es bueno también, que hay que integrarlo a todos Para eso es la liga, para eso es el fútbol infantil Muy bien, che, Walter, primero te felicito, en serio Siempre un gusto verte, laburar Laburé un montón, digo, la verdad, laburé un montón por la liga Y como siempre digo, que los padres se olviden, que los chicos se diviertan Que no le griten a los chicos No, demasiado como que le gritamos nosotros A veces los padres se van, se ponen la orilla del palo, el arquero Ya los saco de ahí porque no lo dejan jugar Pero bueno, hay padres O sea, no todos son iguales Pero uno le trata de explicar, para qué es esto Y yo, como le digo aquí Aquí hay muchos chicos que están dirigiendo O sea, jóvenes que están dirigiendo escuelas de fútbol Que recién están empezando Y bueno, el Messi Castillo por ahí le da algunos consejos Porque él es el que más años tiene aquí en nuestra liga Y en esta liga y en otras ligas Es el más antiguo yo creo que aquí en Santiago Que ha empezado con las ligas, con los chicos Hay muchos chicos que están arrancando Tipo Café Rodríguez, por ejemplo Sí, Café Rodríguez empezaba aquí Le metían cuatro, cinco, seis Pero ellos seguían, seguían Hoy ya están igualados Están igualados Y ya no pierden por tantos goles A veces ganan Como mi escuelita Ahí están jugando mi categoría la 2009 La 2010, perdón Creo que hemos ganado un partido en todo el año Pero ellos, mira, vienen Vienen y juegan Y se divierten Y se divierten Por supuesto Walter, querido En serio, hermano Te deseo lo mejor en tu torneo Ojalá que el tiempo te acompañe Hasta ahora No hay lluvia No hay lluvia hasta ahora Así que bueno Éxito, Walter, querido Gracias, hermano Muchísimas gracias Y gracias por estar aquí en mi campeonato No, siempre Siempre presente acá Nos quedamos sin tiempo Espero que les haya gustado Ojo Que vamos a ver Más Más torneo de Walter Tolosa El día viernes Hoy Primer día Jueves Bueno, todo lo que tenía que ver Con la organización Estuvimos hablando también Con el intendente de la banda Bueno, vamos a ver Con quién nos encontramos mañana Siempre hay un conocido Hay un montón de profes Un montón de gente Que viene a ver Talentos también Acá en la En la gente de Walter Tolosa En el campeonato de Walter Tolosa Así que bueno Será hasta la próxima Donde más torneo de Walter Tolosa Más torneo de Walter Tolosa Agradecerle a Da Vinci A Avellaneda 238 A De Yaco Gracias a la gente de De Yaco Acá Prestándonos Están Todas las fotos de los chicos Vení Escuchá ¿Ustedes están acá también? Sí Qué grande ¿Y de qué escuelita sos? No, no ¿De qué escuelita sos vos? Raúl Pinto Ah, de Raúl Pinto ¿Vos también de Raúl Pinto? Eh, qué facha La naranja mecánica son ustedes Bien andan, ¿no? Sí ¿Y Raúl se porta bien? Sí Bueno, che Eso es lo importante Bueno Hasta acá llegamos En un nuevo programa De Loquito por el Fútbol Mucha Pero muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!